¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Oldbyte y este es el último episodio de nuestro curso de diseño de sonido. Así que si tú estás llegando hasta este video, quiero felicitarte porque eso significa que ya sabes todo lo que necesitas sobre el diseño de sonido. Ya sabes sobre los diferentes tipos de diseño de sonido, ya sabes sobre qué es el sonido y todas sus partes, ya sabes diferentes técnicas y tienes todo lo necesario para crear sonido, sin importar el sintetizador que caiga en tus manos, sea hardware o sea digital, sin importar el programa que tú uses para producir todo, ya lo tienes aquí y lo único que necesitas hacer es aplicarlo. Ahora, debo decir que en el curso dejé fuera dos tipos de síntesis porque me parece que no son parte de un curso de diseño de sonido normal y eso son la síntesis modular y la síntesis de modelado físico. Así que solamente se las voy a platicar. El modelado físico es una técnica que utiliza ecuaciones que son específicas para recrear algún tipo de sonido o características de un sonido. Por ejemplo, si estamos hablando de un sintetizador de modelado físico de una guitarra, solamente te sirve para hacer guitarras. Es decir, tiene controles que no tienen nada que ver con lo que hemos visto, que por ejemplo en lugar de decir corte de filtro o resonancia va a decir resonador o va a decir tensión de la cuerda, cosas por el estilo. Y de cada sintetizador de modelado físico a otro es diferente y bueno, cada uno de ellos solamente sirve para hacer ese tipo de sonido. Así que bueno, solamente quería mencionarlo. El otro tipo de síntesis que se llama modular me parece que no merecía como que ser parte del curso en general de diseño de sonido porque es una combinación de todo lo anterior. La síntesis modular es precisamente hardware, tiene algunas representaciones software, pero sobre todo trata de que así como vimos envolvente y vimos un oscilador y vimos un LFO y vimos todo esto, la modulación de este tipo de sintetizadores es a través de cables. Tú puedes seleccionar cómo va a viajar la señal de un módulo a otro, por eso se llama modular, porque son módulos y no debe de llevar como que un orden preciso. Puedes hacer combinación, duplicar y hay modulaciones cruzadas bastante complejas, pero realmente todo se basa en lo que ya vimos antes, es decir, envolventes, osciladores, alguna modulación como FM, AM y pues bueno, es digamos que solamente una manera de poder crear el sonido libremente, sin reglas, pero aplicando cada uno de los conceptos que ya aprendimos. Y bueno, son los dos tipos de síntesis que dejé fuera, pero créanme que con lo que ya saben, tienen más que suficiente y pues bueno, si les gustó este curso de verdad, pues yo quiero invitarlos a que vayan y me dejen un comentario en la parte de abajo diciéndome pues qué fue lo que les gustó más o qué les hubiera gustado más también ver para que yo pueda mejorar mis próximos cursos. Si en verdad quieren apoyarme, pues los invito a que compartan este curso con alguien que quiera aprender de diseño de sonido y eso me va a ayudar mucho a que este proyecto siga creciendo. Ahora, esto no es el final, porque seguramente a lo largo del curso vieron que les mostré muchos sintetizadores, entonces dirán, quiero aprender a manejar cada una de las cosas de esos sintetizadores. Así que pues bueno, va a comenzar el nuevo curso de FL Studio 20 y es un curso avanzado. En este curso me voy a estar enfocando principalmente a mostrar todo lo que hacen los sintetizadores y cada una de sus funciones, aparte de cosas avanzadas de FL Studio 20. Así que si te interesa, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Ahora, durante el curso enseñé algunos tipos de sonido durante las clases prácticas, pero seguramente habrá todavía dudas de cómo se hace algún tipo de sonido específico. Para eso, cada martes hago el martes de diseño de sonido, donde yo creo sonidos muy específicos con algún sintetizador o técnica que ustedes me piden. Así que yo te invito a que te suscribas y que actives la campana de notificaciones para que en los videos que salen cada martes dejes un comentario diciéndome qué tipo de sonido te gustaría ver. Y yo los voy leyendo, leo todos los comentarios y lo que me piden más es lo que voy haciendo. Así de esa forma puedes seguir aprendiendo más de diseño de sonido. Y por último, aparte del curso avanzado de FL Studio, de los martes de diseño de sonido, estoy todavía preparando un curso adicional. Yo sé que el diseño de sonido es bastante creativo, pero donde a veces nosotros flaqueamos o tenemos un poco de dudas es en la parte técnica. Para eso, más adelante estaré haciendo un curso de mezcla y masterización. Así que si te interesa, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones porque ese curso va a estar al menos igual que este o más extenso, con mucha práctica, con muchos tips, con mucho de todo este conocimiento que te va a ayudar a que suenes profesional. Y bueno, no me queda más que darles las gracias por haberme acompañado en este curso. Espero que los haya enriquecido mucho en conocimiento y pues nos estaremos viendo en el siguiente curso. Si se quieren poner en contacto conmigo, todas mis redes sociales están abajo en la descripción. Si quieren que mezcle o masterice alguno de sus trabajos, igual ahí podrán encontrar lo que necesitan. Y nos vemos en la próxima.